Música Hola buenas tardes mis queridos amigos Kratubers Bienvenidos una vez más a este su canal Si tu eres nuevo visitándolo te invito a que te suscribas Y aquí les voy a dar 4 manualidades de como utilizar estas cajas de fruta Y vamos a comenzar por cortar esta a la mitad Música Música Una vez que tenga la pieza ya cortada Vamos a ajustar para que entre una encima de la otra Y para esto voy a estar cortando aquí este pequeño pedazo de caja Ya que nos sirve como tope o más bien nos estorba para que se unan entre sí Música Una vez que tengamos este corte Vamos a checar que nos coincida Y vean aquí ya entra perfectamente Pero del otro lado si como que estorba un poco Y entonces ahora lo que voy a hacer es cortar por aquí abajo Y esto es para poder introducir una cajita encima de la otra O de una pieza encima de la otra Y chequen bien este procedimiento Ya que es un poquito complejo Y pues bueno aquí debemos de meter una Así como les estoy mostrando Y la otra la vamos a meter por el pequeño corte que hice Y aquí como no me ajusta voy a terminar por cortar del lado donde tenemos todavía esta línea O sea donde cortamos por la parte de abajo Y voy a cortar esta parte para que me ajuste perfectamente Y esto es porque vamos a hacer un estante muy delgadito Para que entre en cualquier parte de nuestra cocina O de nuestro baño Y esto es porque una suscriptora Les voy a dejar el nombre o el mensajito Me escribió que necesitaba unas ideas para hacer unos mueblecitos para su baño Y pues bueno aquí me inspiré Y pues esto fue lo que creé Y pues bueno aquí les estoy mostrando ya como se ajustó perfectamente Y pues ya nada más lo que nos queda es ponerle estos cinchos Que pues bueno ya les había mencionado que en mi país así los conocemos Espero y que te gusten estas ideas Ya que son de mi total autoría Si tú eres este pues un canal y quieres hacerlos No importa hazlos Siéntete con esa confianza Y pues bueno Si tú eres nuevo visitando mi canal Espero y que te suscribas a él Y que actives la campanita para futuros videos Y pues bueno aquí debemos ir poniendo los cinchos Forme nos vaya este pues necesitando para que esta pieza quede perfectamente segura Y por la parte de aquí abajo si es muy importante que pongan unos dos o tres cinchos Ya que si ustedes no llegase a poner Pues esta parte se les va a abrir ya que no está reforzada con nada Y entonces así pues es una manera de reforzar Ahora lo que vamos a hacer es cortar aquí esta parte Como en el estante del video anterior Si tú no lo has visto te voy a dejar una tarjetita acá arriba para que vayas a verlas Ahí les di 10 ideas de cómo utilizar estas cajas plásticas Una vez que hayamos cortado nos debería de quedar algo así Y ahora yo por acá ya adelanté el trabajo E hice otras dos Y pues ya nada más se trata de ir uniendo Y lo voy a estar haciendo con cinchos igual Y ustedes le van a poner cuantas cajas quieran o crean necesarios Yo aquí nada más voy a poner tres Ya que quiero un estante un poquito chiquito Pero pues les vuelvo a reiterar Ustedes pueden poner las piezas que ustedes gusten Y ya me voy a poner las piezas que ustedes gusten Ya vieron que fácil fue hacerlo Pues espero y les guste a ustedes también Aquí les doy la idea de cómo organizar su despensa O el área de su baño Este mueblecito lo pueden poner arriba de su WC en la caja Y pues les lucirá súper bien Y tendrán su baño súper organizado Y si te gustó la idea pues regálame un like Ayúdame a compartir Ya que eso es muy importante para el canal Acá les doy otra idea De que yo estoy organizando mis trabajos O más bien mis cositas de mi taller Y pues bueno si te gusta la idea pues sigue con las otras tres Que te van a encantar Para esta siguiente idea vamos a cortar igual aquí por la mitad Yo lo estoy haciendo con un cúter Pero les vuelvo a mencionar Que lo pueden hacer con la herramienta que tengan en casa Hasta podrían utilizar un cuchillito de cegueta Y esto es porque es plástico duro pero no tanto Y entonces aquí ya la partí en dos Y ahora lo que voy a hacer es retirarle Estas pequeñas cositas que sobresalen Y pues acá ya la tengo cortada Si ustedes consiguen de ese tipo de cajas Que no tienen esta pieza pues omiten el paso Ahora aquí voy a cortar por este lado Chequen Porque pues voy a encimar igual otra vez las cajas Y aquí pues de este lado es donde voy a cortar Este pedacito Y vean aquí como ya la tengo cortada Y pues le doy la vuelta a la caja para unirlas entre sí Y pues aquí ya nada más le voy a poner los cinchos Esta manualidad es súper fácil Porque ya nada más es de poner este pues los cinchos Ajustando perfectamente para que no se nos vaya a abrir Y ahora lo que voy a hacer es cortarle pues todo este Pero dejándole un pedazo como de unos 5 centímetros Ya que este pues lo pueden utilizar como especiero O igual para su baño para organizar sus toallas O sus artículos de uso personal No, 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 no Sí, 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 sí y aquí están las dos ideas que les doy de cómo lo pueden utilizar esto va fijo a la pared y pues espero y que te guste y lo lleves a cabo y me regales un like para esta próxima idea vamos a empezar por retirarle estas como patitas que trae en la caja pero si ustedes consiguen de las que vienen totalmente lisas pues omiten este paso aquí ya les muestro la caja sin las patitas y ahora lo que vamos a hacer es cortar esta pieza igual por la mitad una vez que la tengamos así cortada a la mitad vamos a voltear esta pieza y aquí vamos a checar hasta donde nos ajusta ya que esta pieza debe de ir encajada en la otra y pues vamos a retirar este pedazo que nos estorba y aquí debemos de checar que tope aquí en esta pieza que es como redonda vean y de aquí ya quedó perfecto ahora lo que voy a hacer es checar la parte de acá arriba y ahora la parte que golpea o que no deja encajar nuestras piezas es de la otra caja o de la otra pieza y pues vamos a hacer lo mismo cortar aquí y aproximadamente vamos a cortarlo de unos dos centímetros acá ya les enseño cómo me quedó el corte era lo que les decía que son aproximadamente dos o tres centímetros esto es depende del tamaño de su caja y de el modelo de caja vean en sí lo que cortamos nada más es una es un lado de nuestra caja que al voltear la chequen cómo nos va a ajustar perfectamente y pues bueno ahora lo que sigue es ponerle los hinchos aquí sí les voy a sugerir que no escatimen en ponerle los hinchos ya que estos hinchos serán lo que haga el mueblecito y pues aquí voy a estar abriendo y por si no les había comentado esto será un dispensador de papel higiénico y voy a estar cortando todo por alrededor nada más voy a dejar esta partecita así pegada y por ahí será una puertita para meter nuestros papeles de baño y vean qué rápido hicimos este organizador los papeles los pueden acomodar así parados o acostados como el de hasta arriba y en la partecita que cortamos pues por ahí va a salir su papel higiénico y vean qué fácil vamos a tener nuestro papel higiénico acá en la parte del papel higiénico le coloque un palito y esto es para que gire pues ya nada más va atorado en lo que son las rejas de nuestro estante y acá como decoración le puse unos moñitos y vean qué precioso la verdad es que yo me enamoré de este me lo imaginaba pero no tan hermoso y tan útil espero y que a ti también te guste la idea y que me ayudes a compartir y para esta última idea pero no por eso la menos importante vamos a utilizar pues obviamente cajas de plástico y aquí pues ya me ahorré el trabajo de las patas o más bien explicarles aquí ya la tengo y aquí vamos a hacer un corte más fácil que nada más es aquí chequen cómo lo voy a estar cortando y esto es para que no se me hagan bolas o por si se me hicieron bolas en los pasos anteriores o de las de las ideas anteriores nada más vamos a retirar esta pieza que son como los de 6 centímetros y acá por el otro lado no le voy a cortar nada y ahora sí voy a cortar por toda la mitad a lo largo y pues vean lo fácil que fue nada más aquí pues volteamos la pieza para hacer un rectángulo y ahora pues se viene la parte de ponerle los cinchos acuérdense que deben de ser generosos al poner los cinchos ya que estos van a ser los que mantengan este mueblecito de pie y pues ahora acá le voy a hacer un corte en la parte de arriba o de abajo donde ustedes mejor lo prefieran y esto es porque le voy a hacer un agujero por la parte de arriba para que sea no les había dicho pero esta es un paraguero o como se dice déjenmelo en la parte de los comentarios es para poner nuestros paraguas en la entrada de nuestra casa o en mi caso como el paraguas salió de vacaciones pues lo voy a estar utilizando para poner mis rollos de papel que utilizo para mis manualidades pero la funcionalidad es para poner los paraguas y pues bueno acá ya lo decoré espero y que les hayan gustado estas cuatro ideas ya que pues la verdad a mí me encantaron y pues conmigo será hasta la próxima muchos besos muchos abrazos bye